Buenas noches, santafesinos. Mi nombre es Daniel Sari. Yo soy el director médico del Hospital Regional Alejandro Gutiérrez de Venado Tuerto. Vamos a darles hoy el reporte epidemiológico de la jornada. No se han registrado nuevos casos en todo el ámbito de la provincia, por lo que tenemos un total de 260 casos, quedando 237 muestras en estudio. Contamos con 219 pacientes dados de alta COVID-19 y han sido descartadas 7.910 muestras. Hubo hasta la fecha 3 pacientes fallecidos. Voy a pasar a contarles cómo estamos preparados en nuestro hospital para la atención de los pacientes COVID o sospechosos. Nuestro hospital cuenta con 4 salas de terapia intensiva, de 5 camas cada una, con una cama de aislamiento, o sea, son 20 camas de atención con sus respectivos respiradores. Tenemos además una sala de clínica médica para la internación de pacientes respiratorios COVID con 38 camas y 2 camas de aislamiento. Contamos además, en otro ala separada del hospital, posibilidad de atender 38 pacientes en internación clínica o quirúrgica, pacientes no COVID. Por otro lado, contamos con el sanatorio de Belveroy con la posibilidad de 26 a 44 camas de internación para ser ocupadas por pacientes COVID de criticidad leve. Y además, en un sitio aledaño a nuestro hospital, la Peña Buquense, donde vamos a alojar más de 50 pacientes COVID en situación ambulatoria, pero que presenten condiciones socioeconómicas desfavorables. Quisiera recordarles a toda la población que ante síntomas como fiebre, tos, dolor de garganta, pérdida del gusto o pérdida del olfato, consultar al 0800-555-6549. ¡Gracias!